¿Estás buscando un anime en un mundo mágico donde vamos a ver peleas épicas? Seguro que no, porque esto empieza así pero termina siendo un isekai inverso, donde uno de este mundo mágico pasa al mundo normal. Y con esto te presento a... Dead Mount Death Play Todo empieza con una batalla contra algo que al parecer es bastante fuerte, y viene uno de los armas secretas de la iglesia de ese mundo, y nos muestra contra quien pelea. El caballero este, que al parecer está roto, está peleando contra el dios de los muertos. Mientras este héroe ya lo está matando, ese esqueleto gigante llega a tirar un hechizo, y aparece en otro mundo, con la garganta cortada. Sí, aparece en Japón. Al parecer lo estaban vigilando, porque lo tenían que matar. Él mientras se paseó con toda la sangre. Hasta que aparecen unos policías. Le intentan hacer unas preguntas, y de la nada aparece... Él se va con ella y se va en un callejón. Se presenta, y le dice que se llama Misaki. Ella le hace como una especie de chequeo, y ahora lo intenta matar. Por lo que parece era la asesina que le había cortado el cuello. Ahora empieza a correr por su vida, se mete en un edificio, y él acorralado intenta huir, pero le pega con un cuchillo en la pierna. Sigue corriendo y se esconde en una habitación que era de tortura hace unos años. Justo cuando aparece que va a morir, él logra hacer algo de magia, y la atraviesa, dejándola clavada en la columna. Con esto dice unas palabras, que quiere vivir una vida tranquila, hace su presentación. Cuando intenta seguir hablando con ella, se da cuenta de que está muerta. Un poco obvio, pero bueno, seguimos. Ahora nos muestra un poquito de la historia de Misaki, que ella cuando era chica, un asesino mató a los padres, y que ella siguió esos pasos y cobró su venganza, pero de una manera algo rara. Ella dijo que después de hacer ese último encargo, acabaría con su vida. Justo cuando va a saltar, se entera de que nuestro prota seguía con vida. Y nos vuelven a la realidad. Vemos a Polka junto con Misaki, y aparecen más personas. Se ve que llega la jefa, llamada Clarisa, y agarra a Misaki. Bueno, ya sabemos que está muerta, y que la revivieron. Mientras que Misaki estaba en proceso de revivir, vemos que nuestro prota ayuda a unos niños que estaban en un incendio, de una forma algo particular. Para ganar la confianza del grupo de Clarisa. Y ahora en el presente, Polka empieza su nueva vida junto a Misaki y al hacker, viviendo en el edificio ese. Más adelante, un hombre se acerca buscando a Misaki para un encargo de asesinato. Ella lo estaba negando, pero se mete Polka y lo acepta. Llegan al güero y al parecer los traicionan, e intentan matarlos. Después de una pelea algo sencilla, vemos que uno de ellos le dispara a Misaki, y nos damos cuenta de que ella es algo inmortal. A la bola esa que había hecho Polka, lo encuentra la policía, pero de una sección especial. A partir de ahora, empiezan a investigar este nuevo caso. Tanto que se llegan a encontrar con uno de ellos. Casi, casi que se meten en problemas, pero logran escapar. Ya para más coincidencia, el otro policía estaba en el bar de Clarisa. Y como no, Polka y Misaki van para allí. Llegan a hablar un poco con este policía, pero aparece el otro, que es el compañero, con el que habían ya tenido problemas. Justo cuando le van a hacer unas preguntas... Sí, aparece Lemmings. Otro de estas super personas que hay en este mundo, al parecer estaba buscando atrapar a Misaki. Entre corridas y golpes, logra estar en el piso, y Misaki usa una de sus nuevas habilidades por ser una zombie. Sí, le muerde la mano y lo paraliza. Bueno, o por lo menos lo intenta. Logra paralizarlo un poco y Polka se encarga del resto, pero se escapa. Y vemos para quién trabaja. Ahora que están más tranquilos en su casa, Polka encuentra un alma en el edificio, que lo ayuda a conseguir un trabajo. Sí, ahora empiezan a trabajar de adivinación. Ya terminando el día, aparecen dos sobrinos de Polka. Charlando un rato con ellos, Polka ve que los chicos tenían un espíritu que trataba de protegerlos. Y le prometió a este espíritu que los iba a mantener bien. Los gemelos les dijo que si querían ir a la casa otro día, y él no podía negarlo. Justo cuando estaban caminando por la calle, aparece su hermano. Y sí, él era el que había mandado a matar a Polka. Al otro día, Polka y Misaki iban a la mansión. Y en un mini almuerzo familiar conocen a los familiares de Polka. Y conocen a una un poco particular. Como también al líder de la familia, Rosan Shinoyama. Él pide hablar en privado con Polka, y se da cuenta de que no es él. En ese momento, Polka se da cuenta de que algo no estaba bien en la mansión, y sale corriendo para allá. Uno de estos asesinos, llamado el Insecto Exhala Fuego, estaba escondido entre el personal e intenta matar a los gemelos, pero Misaki los protege. Y llega Polka para salvarlos. Ya estando todos seguros y el asesino atrapado por la policía, mientras se lo estaban llevando, aparece el verdadero Insecto Exhala Fuego. Y lo mata. Polka y Misaki vuelven con el padre. Entre charlas, él le dice toda la verdad. Que él era el dios de la muerte, y que había tomado prestado el cuerpo de Polka. Y ahora, el alma del verdadero Polka estaba en ese tiburón. Sorprendentemente, les cree, y sale todo bien. Mientras pasaba toda esta situación, un ilusionista peligroso se escapa de la prisión. Libre el solitario fantasma, e interesado por la persona que había hecho esqueletos en ese incendio, se contacta con el Insecto Exhala Fuego para hacer un plan. Mientras nuestro prota se ve que tiene visitas, y que se va a quedar a vivir un tiempo en el edificio. Me voy a volver a ver. Junto con Sayo, la sobrina de Polka, está su asistente, que claramente es un guardaespaldas asesino. Y muchas cosas más. Después de eso, nos meten un poco del pasado duro de este guardaespaldas, pero nos meten esta escena de Clarisa después. Ah, y también a Misaki bailando. Después de tanta investigación de la policía, da con nuestro prota, y le da como excusa que quieren saber su futuro, ya que nuestro prota era un supuesto adivino. Justo cuando estaban diciéndole su futuro, el alma de dentro de la lapicera le dibuja algo que lo hace enojar mucho al policía. Investigando un poco, el alma dentro de la lapicera, quien era... Era un ex investigador de la policía, y también el instructor de esta policía. Pero obviamente Osorogi, está perdido hace cuatro años. Mientras pasaba todo esto, el solitario fantasma hacía de la suya, y consiguió este mismo símbolo. Y hablando con un preso, empezó su próximo golpe. Y Polka reconoce este símbolo, diciendo que es el símbolo de su antiguo reino. Viendo que estaba algo raro hablando de todo esto, le tiene que dar explicación a la sobrina del verdadero Polka. Y hacen este resumen. Al ver el espectáculo que hizo el solitario fantasma, la policía se puso manos a la obra con una unidad especial, para atrapar a toda esta gente que tenía un poder. El solitario se interesa en Polka, y va disfrazado para que le diga más de este símbolo. Y consigue más interés por él. También va a ver el futuro del insecto exhalafuego, y Polka asuma otra persona más interesada por él. Ya esa misma noche, al parecer el insecto y el solitario piensan hacer su golpe a Polka. El solitario entra por el techo, pero el guardaespaldas de la familia lo para, y vemos algo particular de él. Mientras tanto, el insecto llama por el celular a Polka, y le dice que era el hijo de Zabaramont, con lo que a Polka lo altera un poco. Para completarla, en el techo cae también Lemmins, que quiere atrapar al solitario, pero bueno, hay unos malos entendidos. A todo esto llega la policía, y dan con el insecto, por lo que tiene que cortar con Polka, y se tiene que ir de la zona. Con tantos recuerdos y algo alterado, Polka empieza su magia. Trata de encargarse de la gente que está en el techo, pero como siempre, el solitario logra escapar. Y ya al final tenemos una escena con la unidad especial, pero del sobrino del verdadero Polka. Y nos cortan ahí el anime. Pero dándonos ya fecha para su segunda temporada, en octubre. Le tengo bastantes esperanzas a este anime, y tiene bastante buena pinta. Vamos a ver cómo avanza en el futuro. Y si nos van a cerrar todas esas preguntas que tenemos en esta temporada. Si les gustó, denle a like, suscríbanse, y hasta la próxima.